La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie. Las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón. No presumas de haber sido el primero en mi corazón, si no fuiste suficientemente inteligente como para ser el último. No quiero hacer dinero, yo solo quiero ser maravillosa. No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él. Dale a una chica los zapatos adecuados y puede conquistar el mundo. Tengo demasiadas fantasías de ser un ama de casa, supongo que soy una fantasía. Quiero que el mundo vea mi cuerpo. Con la fama puedes leer las opiniones de otros sobre ti, pero lo que es importante es cómo te sientes contigo mismo. La fama es como el caviar, es bueno tener caviar, pero no cuando lo tienes en cada comida. La fama no te realiza, te calienta un poco, pero ese calor es temporal. He estado en un calendario, pero nunca he llegado a tiempo. Si solo hay una cosa en mi vida de la que me siento orgullosa, es de que nunca he sido una mujer mantenida. Un símbolo sexual se convierte en una cosa. Odio ser una cosa. Una mujer que no pide nada lo merece todo. Jamás he llevado pijamas o esos repulsivos camisones. Interrumpen mi sueño. Los maridos son estupendos como amantes cuando engañan a sus mujeres. Si te hizo feliz, no cuenta como error. En Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma. Me gusta estar totalmente vestida, o si no, totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas. Es mejor estar sola que infeliz con alguien. Nadie me dijo que yo era bonita cuando era una niña. A todas las niñas se les debe decir que son guapas, aunque no lo sean. Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición. El cuerpo está destinado a ser visto, no a estar todo cubierto. Ojalá que la espera no desgaste mis sueños. Sigue sonriendo, porque la vida es algo hermoso y hay mucho sobre lo que sonreír. Las cosas van mal para apreciarlas cuando van bien. Todos somos estrellas y merecemos brillar. Todos deberíamos comenzar a vivir antes de hacernos demasiado mayores. Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, estoy fuera de control y a veces soy difícil de controlar. Pero si no me puedes controlar en mis peores momentos, entonces seguro que no me mereces en mis mejores momentos. El respeto es uno de los grandes tesoros de la vida. Vivo para tener éxito, no para complacerte a ti o a cualquier otra persona. Los amigos te aceptan como eres. Un hombre fuerte no tiene que ser dominante con las mujeres. Pienso que la sexualidad solo es atractiva cuando es natural y espontánea. Cuando se trata de chismes, tengo que reconocer que los hombres son tan culpables como las mujeres. Tener un hijo ha sido siempre mi mayor temor. Quiero un niño y temo a un niño. Algún día quiero tener hijos y darles todo el amor que nunca tuve. Quiero envejecer sin estiramientos faciales. Quiero tener el valor de ser fiel a la cara que he hecho. Una actriz no es una máquina, pero te tratan como a una máquina, una máquina de hacer dinero. Nunca he dejado a nadie en quien haya creído. Mantén tu cabeza arriba, la barbilla en alto y... Lo más importante, mantén tu sonrisa, porque la vida es una cosa hermosa y hay mucho por lo cual sonreír. El hombre tiene que estimular el ánimo y el espíritu de la mujer para hacer el sexo interesante. El verdadero amante es el hombre que la emociona al tocarle la cabeza, sonreír o mirarla a los ojos. Alguien que te trata bien solo cuando está a punto de perderte no merece que regreses. La imperfección es belleza, la locura es genialidad y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido. Tu ropa debería ser lo suficientemente apretada como para demostrar que eres una mujer, pero también lo suficientemente holgada como para demostrar que eres una dama. El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. La carrera se hace en público, el talento en la vida privada. Estoy intentando encontrarme a mí como persona. A veces eso no es fácil de hacer. Millones de personas viven toda su vida sin encontrarse. Si soy una estrella, entonces la gente me hizo una estrella. Un hombre es más franco y sincero con sus emociones que una mujer. Las chicas, me temo, tenemos una tendencia a ocultar nuestros sentimientos. Ninguna mujer debe olvidar nunca que ella no necesita a nadie que no la necesite a ella. La gente comenzó a decir que yo era lesbiana. Sonreí. No hay sexo incorrecto si hay amor en él. Era consciente de que pertenecía al público, pero no por mi físico o mi belleza, sino porque nunca antes había pertenecido a nadie. Una de las mejores cosas que me han pasado es ser una mujer. Esa es la manera en que todas las mujeres deberían sentirse. El amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Si hubiera observado todas las reglas, nunca habría llegado a ninguna parte. Solo porque hayas fracasado una vez, no significa que vayas a fracasar en todo. Si puedes hacer que una chica se ríe, puedes hacer que haga cualquier cosa. Nunca se sabe lo que es la vida hasta que la has vivido. Una mujer sabe por intuición o instinto lo que es mejor para ella. Soy buena, pero no un ángel. Cometo pecados, pero no soy el demonio. Simplemente soy una pequeña chica en un mundo grande tratando de encontrar a alguien a quien amar. Me restauro a mí misma cuando estoy sola. No soy una víctima de conflictos emocionales, soy humana. A veces he estado en una fiesta donde nadie me habló en una noche entera. Los hombres, asustados por sus esposas, me daban grandes rodeos y las damas se reunían en un rincón para hablar de mi peligroso carácter. No me importa hacer bromas, pero no quiero parecer una. Si vas a hacer dos caras, al menos haz que una de ellas sea hermosa. En Hollywood, la virtud de una chica es mucho menos importante que su peinado. Los perros nunca me muerden, solo los seres humanos. El éxito hace que mucha gente te odie. Me gustaría que no fuese así. Sería maravilloso disfrutar del éxito sin ver envidia en los ojos de los que te rodean. ¡Gracias!